Ya, la libertad del esclavo, K-R-A-C-H, la terreta estudio, ok? ¿Quién tiene? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene dinero? No sabe lo que es verlo todo tan negro, todo tan nublado y todo tan oscuro Le dais demasiada importancia a esos números Cuanta más cantidad menos importancia la vida Nobles de drama si no has visto sufrir a tu familia Pocas veces verás tu nevera vacía Algunos se conforman con lo poco que tenían Niños de 8 años con la última tecnología Nosotros nos juntamos pa' jugar a las canicas Como tienen quemadura los chavales de hoy en día Si se pensaban que el dinero del cielo caía Ahora ya han crecido un poco pero no demente Les enseñaron que si tienes dinero eres inteligente Lo puedes tener todo, casa y mucha gente Pero ya lo he dicho, gente, no amistad para siempre Ten claro que el cash no te da la felicidad La amistad, la copa por ganar Na, 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 na de na, ok? No te da na de na, capullo Para conseguir algo piensa que antes hay un curro Y lo bonito que es ver cómo lo has logrado Después de estar unos cuantos meses sacrificado Sin un puto duro y dejando la negatividad a un lado Porque por tus huevos que los sueños has completado Hay algunos que se crecen Cuanto más money tienen Más, más se creen los reyes Vacilando con sus colegas de que tienen muchos cheles Y yo vacilándolos por fumar siempre Ls Es lo que hay, es mi vida cabronazo Trabajando una semana entera pa' rellenar el chivato Hoy en día ya no hay nada barato Pero por mis huevos que a mis hermanos no les faltará un plato Me quedo en blanco Yo lo dejo en blanco Que suene la base que tengo para rato Vivo mierda pero no nos faltará ningún plato Vivo mierda, escribo mierda como nato Yo sin un pavo pero soy feliz a ratos De pequeño coleccionaba tazos Y por no tener un pavo me compraba uno y los otros Cien los ganaba apostando Maldigo el día en el que tu papá te compró el micro No sabía la maleza que podría hacer su hijo Papá no sabe que está haciendo el ridículo Así que entra en Zuman y cómprale un poco de contenido Por mucho dinero que tengas no estarás en lo alto Mercedes en tus vídeos y mamá no llega con lo que está cobrando Si tú a eso le llamas ruina hermano Vente a la terreta y verás de lo que estás hablando Mira, para que te vayas haciendo una idea Escaseo de dinero y así no hay manera Mis temas sufren con los derechos de autor pero me la apela Porque seguiré haciendo lo que de verdad me representa Como no bebiendo siempre ronde el palo Luego no de párpel para pegarle un buen calo En mis temas nunca me verás decir algo falso Porque en cada frase de esto en sí tiene un significado Antes que rapero soy persona, broda En mis vídeos no saldrán billetes falsos, idiota Vivo el presente con dinero o sin él Orgulloso de tener más amigos, the money Antes que rapero soy persona, ok? Un saludo pa' mi hermano resta La San, la Karol Y el primo Montins Y toda la peña que me representa Ok? La K cabrones Si tienes mil visitas son nuestras para reírnos Gracias Sabras Gracias San Gracias San Hi San Hi Gracias.